Salto, ha revestido en breve, aquí está la salida rápidamente, ahí está Princesa Atlantis, adentro Reina Morena, afuera está corriendo Elástica por el medio, está Mediática en el fondo, avanza allí Catira, Bella Manía con Gran Value en el comando, Princesa Atlantis mantiene el comando en los 700, abre tres largos, la Reina Morena, segundo, tercero, Elástica en el cuarto Gran Value, después va corriendo Catira, Bella Manía, vienen entrando a los 500 metros por delante, Princesa Atlantis, dos en la buena, Reina Morena en el segundo, Gran Value, avanza en el tercero, después está corriendo Elástica y Catira, Bella Manía, faltan 300 metros, Princesa Atlantis mantiene el comando, Reina Morena, Gran Value en el riel, y afuera está Elástica por delante, Princesa Atlantis, Reina Morena en el segundo, 100 metros, Princesa Atlantis, adelante, Reina Morena, esta segunda, gana Princesa Atlantis, después Reina Morena, atrás llegan, allá Elástica, con Mediática, Gran Value, después Edeka Palixen y Catira, Bella Manía. ¡Gracias! ¡Gracias!